Bueno, el presupuesto 2020 hay un total de 9 millones 12 mil pesos. Las asociaciones ya se resolvió seguirles otorgando el subsidio. El subsidio se mantiene igual que el ejercicio fiscal 2019. Y únicamente comentarte que por ahí, y voy a omitir los nombres por respecto a las asociaciones, hay nada más hasta ahorita tres asociaciones que se van a analizar más detenidamente. Y de esas tres, una es de nuevo ingreso que está solicitando el apoyo. Eso es. También quiero comentarte que, bueno, hay algunos programas federales que se desaparecieron como Prospera. En este caso, ahora es la Coordinación de Becas Benito Juárez. Y en ese sentido, ellos nos están pidiendo para la renta. El viernes pasa sesión del ayuntamiento, el apoyo también para el pago de la renta, donde están ubicadas las oficinas de la Coordinación de Becas Benito Juárez. Para que nuestros estudiantes celayenses no tengan que ir a Cortázar o a Villagrán a tramitar su beca. Ese es el principal propósito que tenemos como integrantes del ayuntamiento. Que nuestros estudiantes, nuestra gente de Celaya, no vaya a Cortázar o a Villagrán, porque esta es una coordinación regional. En el mismo sentido, se aprobó también el subsidio para la renta de la Fiscalía Federal de la República con el objeto de que todos aquellos que son víctimas de un delito federal no tengan que ir hasta San Miguel de Allende. Tengan aquí un lugar donde presentar su denuncia. Es increíble, es increíble que el gobierno federal no tenga para pagar renta de una dependencia de ellos. Sin embargo, nosotros somos solidarios, somos solidarios con la gente de Celaya, con las víctimas de delitos federales, para que tengan aquí donde poner su denuncia, pero también con los estudiantes que tienen necesidad de una beca. Por eso decidimos apoyar este subsidio. Gracias.